Gloria a Dios, Dios los bendiga, amados hermanos, ya estamos una vez más acá, para poder compartir la palabra del Señor. Bienvenidos todos, bienvenidos en el nombre del Señor, hoy es día martes, estamos contentos de estar una vez más acá, para compartir la palabra del Señor. Esperamos que comiencen a conectarse todos los hermanos, hoy es día martes, queremos compartir una palabra de bendición y orar, y saber que usted también está bien, esté fortalecido, esté con su confianza en Dios. Saludamos a todos, a todos los que nos saludan, siempre les mandamos ese saludo cariñoso, y gracias siempre por los saludos que nos mandan. Los bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Así que, todos bienvenidos, comience a conectarse, espero que todos también tengan su Biblia preparada, verdad, que usted sabe que la palabra de Dios, pues, la compartimos, y, pues, usamos varios textos para predicar la palabra del Señor. Es importante que usted tenga su Biblia para que usted verifique lo que estamos hablando, así que queremos en esta hora orar también, verdad, por las necesidades que hay. Hay muchas necesidades, como siempre, verdad, que todos tenemos, algunas pocas que tengo aquí, vamos a orar, pero estamos confiando en que Dios sí contesta nuestras peticiones, sí contesta nuestras oraciones. Hemos visto, hermano, la mano del Señor trabajando de manera poderosa, ayudando a nuestros hermanos que han estado bajo el COVID-19, como Dios los ha sacado, los ha fortalecido, y seguimos orando por aquellos que todavía están pasando estos momentos difíciles. Les pido su oración por nuestro hermano Eduardo, por favor, verdad, hermano Eduardo de León, seguimos orando por él, el domingo estuvimos orando, parece que todavía estaba en el hospital, no sé si todavía sigue en el hospital, pero nosotros seguimos orando por él, para su pronta recuperación, para que se instale de nuevo en su casa, con su familia. Oramos también por nuestra hermana Julia Monzón, nuestra hermana Julita ya salió, pero todavía pues tiene algunas complicaciones, verdad, que todavía ya tiene que seguir trabajando, y esperamos en Dios que pues también pronto salga, verdad, ya pueda estar con nosotros en la congregación. Es importante, verdad, el saber que hay hermanos que uno los extraña mucho cuando no están en la congregación, y de hecho pues extrañamos a muchos que no han llegado, pero yo sé que Dios ya pronto les pondrá en su corazón el que vuelvan otra vez a buscar el Señor, verdad, o por la razón por la que no lo han hecho, pues este, usted sabrá, pero queremos bendecirlo, si queremos reunirnos para saludarnos, aunque sea de lejitos, verdad, tal vez no con abrazos, ni con apretón de manos como antes, pero por lo menos sí verle cómo está su rostro y saludarlo, y pues que usted sobre todo se mantenga firme en la fe de Jesucristo, que eso es lo más importante, que usted camine en la verdad, en la palabra de Dios. Así que damos gracias a nuestra hermana Yadira con el equipo que ella tiene que, con que trabajan los días martes, les bendecimos, y gracias por compartir, verdad, esa palabra a los niños, a las familias, gracias al hermano Luisito Callejas también, que el día de hoy también estuvo pues ministrando la alabanza y la adoración. Que Dios los bendiga y con su familia también, gracias por eso, y pues sigamos, sigamos orando, sigamos escuchando las programaciones, hermano, aquí en el IN Chicago, verdad, de martes a domingo, y pues como usted ya sabe, los días lunes tenemos los discipulados también, los jóvenes tienen su servicio los días viernes a las 7 de la noche, el grupo de coinonía, también a las 6 de la tarde, todos los días están también compartiendo la palabra del Señor a los niños, aceptando el día lunes que no están, y el grupo de preabolescentes los días sábados a las 6 de la tarde. Así que estamos trabajando con esas áreas y con la ayuda de Dios también pues ya se va a empezar un grupo con varones, con la ayuda del Señor, verdad, estamos en planes de eso, como también con mujeres esperamos, verdad, que también las hermanas pues puedan recibir la palabra del Señor. Así que vamos a estar orando el día de hoy, mis amados hermanos, nuestra hermana Celia Leonides nos mandó un texto pidiéndonos que estuviéramos orando por toda su familia, parece ser que están con el COVID y pues este vamos a estar orando por la familia de mi hermana Celia, y pues ella está bastante preocupada por eso, verdad, por su familia, yo creo que ya no, no lo tiene, pero pues está pidiendo por su familia y que el Señor la guarde a ella también. También queremos orar el día de hoy por el hermano de Víctor Cruz, de nuestro hermano Víctor Cruz, a Dalit Cruz también, allá en Honduras que también pues está bajo, bajo el virus y pues vamos a orar para que el Señor le ayude también, verdad, ya a la familia y todo para que pues pronto se pueda recuperar, también queremos, tenemos acciones de gracia, nuestra hermana Luqui Bernal, da gracias al Señor primeramente, da gracias a su familia y a nosotros, verdad, como hermanos en la fe, de que pues el día de hoy ella fue intervenida en la operación que tenía y gracias a Dios todo salió bien, después de la operación ella me llamó para decirme, Pastor, gracias porque estoy aquí, estoy bien, ya pues solo para recuperarme, verdad, en el sentido pues bien, la operación fue un éxito, pero ahora viene la recuperación y gracias a Dios pues hay victoria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esas son buenas noticias y pues también hermanos, este domingo, si Dios lo permite, con la ayuda de él, vamos a estar bautizando a dos personas, mi hermana Marianita y a nuestro hermanito James Bernal, este domingo que viene en los dos, en los dos servicios, uno en cada servicio y el hermano Víctor está trabajando ahí en eso para que sean bautizados, verdad, y en el día que, en el, pues sí, en la hora que les va a tocar, así que tenemos bautismos este domingo con la ayuda del Señor y pues así van, vamos, ya tenemos también a otra persona para el próximo domingo después de este y por favor los que se quieran bautizar que ya lo hemos anunciado, es necesario que nos dejen saber, nos lo dejen saber a nosotros, a mi persona, al hermano Roa, al hermano Víctor, al hermano Erwin, ya son del consejo para que llevemos un orden y pues lo ubiquemos a usted donde tiene que ser bautizado, así que pues esas son buenas noticias también y hermano les pido también que estemos orando, verdad, eso se lo vuelvo a repetir, que estemos orando por el, pues mañana, mañana se instala al nuevo presidente y tenemos que orar para que pues todo salga bien, yo creo que usted ha visto noticias como, como está el, el, el Capitolio, verdad, muy, mucha guardia, entonces estemos orando para que todo esté bien y que pues este, el Señor nos siga ayudando, nosotros como hijos de Dios tenemos que seguir orando y pidiéndole a Dios por la paz, pidiéndole al Señor que, que, que él, 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 él gobierna, él está, él está en el control, pero que él ponga su mano de misericordia, verdad, sobre los, los gobernantes como siempre hemos orado, estemos nosotros clamando a Dios para que todo se dé de buena forma, en paz, verdad, y pues si hubieran, si hubieran algunas cosas que pues no queremos que sucedan, este, pues tengamos mucha precaución, verdad, por favor, se los pido con todo el corazón, así que vamos a estar orando para que Dios se glorifique de una manera especial también en esta noche, en la palabra que quiero compartir con cada uno de ustedes, vamos a orar en el nombre de Jesús, Padre, gracias te damos en esta noche por el privilegio, Señor, de estar acá y de poder compartir, Señor, esta palabra de bendición con mis hermanos, y hoy también venimos a presentarte todas nuestras necesidades, Señor, nuestras súplicas, yo sé, Señor, que tú ya las conoces, yo sé que tú sabes todas las cosas y para ti no hay nada oculto, pero hoy, Señor, venimos en fe, orando por nuestros hermanos que todavía están, Señor, bajo, bajo el virus, para que tú les ayudes, por favor, Señor, fortalécelos, que pronto puedan salir de ahí, te pido por nuestro hermano Eduardo de León, Señor, por favor, mucha fortaleza y, Señor, ruego que tú sigas ahí con él, fortaleciéndolo, que él sepa que tú estás ahí, que tú no lo vas a dejar, por favor, Padre, glorifica tu santo nombre en la vía de Eduardo, Señor, te pido por nuestra hermana Julita Monzón también, Señor, para que, Señor, su recuperación sea pronta, Señor, en el nombre de Jesús, todo aquello que esté, Señor, obstacalizando, Señor, el hecho de que esté bien, lo quitamos y te pedimos tu sanidad sobre su cuerpo, en el nombre de Jesús, y así por cualquier hermano que tenga una necesidad, Señor, ya sea por alguna otra enfermedad en su cuerpo, Señor, o porque tal vez tenga que ir a unos exámenes, Señor, tal vez no tiene trabajo, tal vez hay problemas en su trabajo, en los que están trabajando, o, Señor, en la familia, sea lo que sea, Señor, hoy venimos y presentamos, Señor, nuestras peticiones, sobre todo te pedimos que no nos falte la fe, yo ruego en el nombre de Jesús que la fe la mantengamos firme, Señor, que no seamos conmovidos por nada, ruego, Dios mío, por aquellos que se van a bautizar también, Señor, para que, Señor, se estén preparando en sus corazones y lo hagan con todo el amor que te tiene, por favor, Padre, la gloria, glorifícate, y gracias te doy por la operación de nuestra hermana Luqui, donde yo sé que tú estuviste ahí, Señor, y también tus ángeles fortaleciéndola y ayudándola, gracias, Señor, porque podemos decir que tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, y yo sé, Señor, que tú seguirás obrando en cada vida, en cada necesidad, sea de trabajo, sea espiritual, sea física, Señor, emocional, cualquier necesidad, Señor, que material que pueda haber, Señor, oramos en el nombre de Jesús para que tu pueblo, Dios mío, tenga todo lo necesario, porque tú eres un Dios, Señor, que nos ama, que nos creaste, que nos formaste, y que conoces bien todo nuestro corazón y nuestras necesidades. En el nombre de Jesús, Señor, te pido por el día de mañana, Señor, por esta toma de la nueva presidencia, te ruego, Dios mío, que tú te glorifiques y que tú hagas una obra poderosa. Todo está en tus manos, Señor. Pedimos la paz, pedimos, Señor, que no hayan cosas que no queremos que hayan, Señor, sino que, como siempre hemos dicho, Señor, el bien siempre triunfará sobre el mal, y pedimos, Señor, tu paz y tu bendición. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, te rogamos, Dios mío, por este año que viene, te rogamos, Señor, para que también este virus, de una manera u otra, Señor, pues se vaya controlando, Señor, y podamos tener más libertad de la que no hemos podido tener. Por favor, bendice a todos los ministros en todo el mundo. Bendice, Señor, Padre, a todos aquellos que llevan tu palabra a través de redes sociales, que están predicando tu palabra, Dios mío, pedimos por las personas que no te han recibido todavía, Señor, que vengan a tus pies y te reciban, Dios mío, que vengan con un corazón arrepentido por las familias que tenemos que no se han alejado de tus caminos, que también, Señor, ellos puedan venir a tus pies, Señor, como hijos pródigos regresando a la casa del Padre. En el nombre de Jesús, Señor, sabemos que tú estás en el control y que tú harás todas las cosas bien. Padre, en el nombre de Cristo, te pido por la palabra que hoy vamos a compartir. Señor, que no seas yo el que hable, seas tú. Yo solamente soy un vaso que tú vas a utilizar para la gloria de tu nombre. Padre, que esta palabra sea de edificación y de bendición para cada uno de nuestros hermanos. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gloria a Dios, hermano. Muy bien, vamos a compartir la palabra que pues hoy quiero traerle a usted y abra su Biblia en el capítulo 14 del Evangelio de San Juan. San Juan capítulo 14. Vamos a leer varios textos, como siempre, ¿verdad? Y hoy quiero hablar de este tema, aferrarnos a la palabra, aferrarnos a la palabra. Qué importante es en este tiempo el que debemos de aferrarnos a la palabra. Me llamó mucho la atención la palabra aferrar. La palabra aferrar significa obstinarse, mantener con fuerza y convicción una idea, una opinión o una posición. Pero también aferrar significa agarrarse con fuerza a algo. Agarrarse con fuerza a algo. De ahí viene lo que quiero hablar con ustedes el día de hoy, aferrarnos a la palabra. ¿De qué otra cosa nos podemos aferrar en este tiempo en los que estamos viviendo? Tiempos oscuros, tiempos difíciles. El año pasado fue muy difícil, este año no sé qué va a traer. Y así sucesivamente han habido muchos acontecimientos que han pasado y que seguirán pasando. Y para mí, como pastor y como individuo, como hijo de Dios, yo creo que aferrarme a la palabra hoy es más que nunca. Si nos habíamos aferrado a la palabra antes, ahora lo debemos hacer más. Y sobre todo, con fe. Repito, porque aferrar es, la primera significado es abstinarse, mantener con fuerza y convicción una idea, una opinión o una posición. Y aferrarse también significa agarrarse con fuerza a algo. Y repito, lo que a nosotros como hijos de Dios nos queda en este tiempo, sí, es orar. Definitivamente, la iglesia tenemos que estar orando y aferrándonos a la palabra, agarrarnos de la palabra. Creer más que nunca en la palabra del Señor. Jesucristo dijo, en San Juan capítulo 14 y verso 23, y vamos a poner bastante atención a la lectura de lo que vamos a leer el día de hoy. Jesús respondió y le dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi padre lo amará, y vendremos a él, y haremos con él morada. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Jesucristo nos está confrontando a todos, porque de una u otra forma, hermanos, honestamente, nosotros hemos dicho que amamos a Dios, muchas veces, y sí lo amamos. Pero cada persona lo ama en cierta escala. Unos pueden amar más a Dios que otros, tal vez. Jesús en una ocasión dijo que al que a muchos se le perdona, mucho ama. No sé cuánto te ha perdonado el Señor. A todos nos ha perdonado el Señor. Pero han habido personas que han estado más profundas en cosas del enemigo, que había que sacarlos como ese tinzón, ¿verdad? Del fuego, porque ya estaban, ya casi metidos en el infierno. Cuán agradecidos estamos con Dios. Todos amamos a Dios. Pero si nosotros que decimos que amamos a Dios, Dios nos dice, ok, si ustedes me aman, si alguno me ama, dice, debe de guardar mi palabra. Y al nosotros guardar esa palabra, al agarrar esa palabra del Señor, dijo Jesús, mi Padre lo amará, porque estamos amando su palabra. Y en este caso la palabra es el verbo, que es Jesús. Y dijo el Padre, y vendremos a él, y haremos con él morada. O sea, va a habitar Dios con nosotros, con los que amamos su palabra. Repito, debemos de aferrarnos a la palabra, de agarrarnos con fuerza a esa palabra que hemos oído. A esa palabra que nos ha venido hablando por muchos años, muchos años, de lo que nosotros tenemos que hacer. Acompáñame a Lucas capítulo 8 y verso 21. Una ocasión, la madre y los hermanos de Jesús lo fueron a buscar, creo que necesitaban algo de él, querían hablar con él, tal vez había una emergencia, yo no sé, pero ellos llegaron a la casa donde Jesús estaba predicando y preguntaron por Jesús. Y lo mandaron a llamar probablemente. Y entonces, alguno de sus discípulos o alguno de los que estaba en esa casa, me imagino que le fue a decir a Jesús, Jesús, tu mamá y tus hermanos te están buscando. Y mira lo que respondió Jesús, no respondió pesado, no, 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 ni le faltó respeto a su mamá ni a sus hermanos, sino que siempre él usaba, usaba algo que le decían para ponerlo para una enseñanza. Y él dijo en el capítulo 8 y verso 21 de Lucas, pero respondiendo él, dijo, mi madre y mis hermanos son estos que oyen la palabra. La palabra de Dios y la hacen. Mira la respuesta del Señor. Mi madre y mis hermanos son estos que oyen la palabra de Dios y la hacen. Dios está interesado en que nosotros pongamos atención a la palabra, pero que también oigamos la palabra, pero que también hagamos la palabra. Yo creo que lo hemos hablado muchas veces, pero nosotros somos personas que se nos tiene que estar repitiendo y repitiendo y repitiendo las cosas, hermanos. Le digo, los tiempos en los que estamos viviendo están muy peligrosos, muy difíciles. Y hoy podemos, puede. Muchos cristianos van a ser tal vez conmovidos por cosas. Y si no estamos firmes en la palabra, hermano, nuestra vida se va a desplomar. Porque ahora lo que necesitamos es aferrarnos a la palabra de Dios. Mi madre y mis hermanos son estos que oyen la palabra, pero que hacen la palabra. Mateo 7, 24. Jesús vuelve a decir. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó. Porque había sido fundada sobre la roca. Caerán mil y diez mil a tu diestra, a tu siniestra, más a ti no llegará. ¿Por qué? Porque estamos creyendo en la palabra. Estamos aferrados a la palabra. Aunque usted oiga lo que alguien está diciendo, aunque oigamos esto en las redes sociales, en los medios de comunicación, cualquier cosa. Hermano, que quiera sacarnos de nuestra fe o cualquier otra persona que nos quiera sacar de nuestra fe, de lo que hemos creído, de la palabra de Dios. Nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aferrarnos a ella. Y dejar que la palabra sea nuestro fundamento. Que la palabra sea esa roca, que la roca es Cristo. Y esta es la enseñanza que Jesús dijo aquí. Cualquiera que oye estas palabras mías, pero no solamente, otra vez, no solamente que oiga las palabras. Mucha gente ha oído la palabra. Y tal vez la conocen, y tal vez la dicen. Pero no la practicamos. Yo les decía a usted el domingo, en la prédica que tuvimos, que el Señor le dijo al pueblo, curiosamente, suena un poquito raro, ¿verdad? Pero Él les dijo, háganlo, háganlo, háganlo que los fariseos les dicen. Se me fue ahorita, ¿cómo fue que les dijo, perece? Usted sabe a qué verso les me estoy refiriendo, ¿verdad? Donde Él les dice, lo que ellos les están diciendo está bien. Porque era la palabra de Dios. Pero no hagan lo que ellos hacen. Hagan lo que ellos les dicen. Eso es lo que, ahí está el texto. Hagan lo que ellos les dicen. Porque lo que estaban diciendo los fariseos, sí, era la palabra. Pero dice, pero no hagan lo que ellos hacen. Y aquí, hermano, es donde nosotros como hijos de Dios. Que estamos aferrados a la palabra. Cualquier infiltración que pueda venir, usted tiene que decir, la palabra dice. No, es que fíjate que fulano de tal dijo, que aquel dijo, que esto se está oyendo ahora. Ahora, entonces nosotros tenemos que decir, ¿qué dice la palabra? ¿A qué se va a aferrar usted? ¿Se va a aferrar usted a lo que el mundo dice? ¿A lo que la media dice? ¿Las noticias dicen? ¿O se va a aferrar a usted a la bendita palabra del Señor? Porque aquí el Señor sí está diciendo que tenemos que oír la palabra, pero que tenemos que practicar la palabra. Porque si no, cuando vengan esos momentos de lluvia, de torrentes, de vientos que azoten nuestra casa, nuestra casa no va a estar preparada. Porque no le hemos puesto un buen fundamento, que es la palabra de Dios. El día domingo, yo le hablaba referente a que muchas personas seguían a Cristo Jesús. Incluso a 500 personas a Él se le apareció. Pero en el aposento alto, cuando recibieron a la llenura del Espíritu Santo, dice que habían como 120. Entonces yo hacía la pregunta, ¿dónde están los otros 380 que no estuvieron en ese momento? Y el hermano José Cruz se me acercó el domingo después de que acabó el culto y me dice, ¿sabes dónde estaban esos 380? Y yo me quedé pensando, ¿me quiere hacer una broma o qué es lo que quiere decirme? Me dice, esos 380, me dijo, son los de la palabra del sembrador. Y me gustó la figura que él puso. Porque me dice, pues, como dice, a muchos se les predicó la palabra, oyeron la palabra, pero vinieron los torrentes, vinieron los pájaros, los espinos, no había raíz. Me dice, esos son los 380 que no pudieron soportar y se apartaron. Le digo, wow, muy bonita la figura que sacaste. Porque sí, porque era por porcentajes, pero había un porcentaje que sí escucharon la palabra y que sí la guardaron y que dieron fruto. Porque, hermano, hoy nosotros tenemos que guardar esa palabra y tenemos que dar fruto de lo que hemos aprendido. Hoy estamos, estamos siendo probados. Yo sigo diciendo que estamos siendo probados en nuestra fe, en lo que hemos creído, en lo que hemos oído. O solamente lo repetíamos como loros, verdad? Como los loritos que repiten, pero el lorito no sabe lo que está diciendo. Le está repitiendo nada más algo que oí yo. Nosotros no tenemos que ser como los loros que repiten las cosas que oí. Nosotros tenemos que ser verdaderos personas inteligentes de pensar qué es lo que yo estoy diciendo. Y qué es lo que yo estoy haciendo. Eso es muy importante. Mire, Mateo capítulo 24 y verso 35, un texto que usted conoce muy bien y dice así, Mateo 24, 35. Jesús lo dijo y estaba hablando de todo lo que iba a venir al fin de los tiempos, porque es Mateo 24, donde él comienza a decir todo lo que va a pasar, todo lo que va a venir. Y en el verso 35 dice él, el cielo y la tierra pasarán. Está diciendo el cielo y la tierra se van a acabar, van a terminar, se van a deshacer, no más van a, va a existir. O sea, no nos podemos aferrar a esas cosas, porque se van a terminar. Más mis palabras, dijo él, no pasarán. Las palabras del Señor no pasarán. Todo lo que él estaba diciendo a Mateo 24 iba a suceder, iba a pasar. Todo lo que en la palabra de Dios está, va a suceder tarde o temprano, hermanos. Todas las palabras de nuestro Señor Jesucristo van a pasar. El Señor varias veces le dijo que él iba a morir. Sus palabras, yo voy a morir. El prodisciplinario no creyeron. En otra ocasión, él dijo, cuando le estaban pidiendo que les diera una señal, le dijo la señal que les voy a dar, le dijo la señal de Jonás. Eran sus palabras. Así como Jonás estuvo en el vientre de un gran pez, dijo. Tres días y tres noches, así el hijo del hombre estará debajo de la tierra. Tres días y tres noches. Esas eran palabras verdaderas, eran proféticas. Pero los discípulos y la gente en ese momento no entendieron. Los discípulos, más adelante, se quedaron pensando cuando vieron que Jesucristo murió y resucitó. Dijeron, esto era lo que nos había dicho. Si pues, puso a Jonás. La figura de Jonás que iba a estar, como él estuvo en el vientre del gran pez, tres días y tres noches. Así él, ah, esa es la figura. Sí, esas son sus palabras. Se cumplió. Muchas veces queremos que las cosas pasen rápido, pero no. Hay unas cosas que sí van a venir pronto, que vamos a ver. Otras tardan en venir. Pero la palabra de Dios no fallará. No pasará de moda. Todas las demás cosas pueden pasar. Pero la palabra de Dios sigue siendo la misma, hermano. Esta palabra que ayudó a los discípulos, a los apóstoles, que ayudó a tantos hombres. Esa es la misma palabra que hoy nos tiene que ayudar a nosotros. Y esa palabra se llama Jesucristo el Verbo viviente. Pero tenemos que tenerlo aquí, aferrarnos a esa palabra. Mire, el que se aferró a la palabra fue Habacuc. Habacuc no miraba, miraba que el país estaba siendo destruido y que no había esperanza. Y él dijo, aunque las vacas no den leche, dijo. Aunque en la higuera no hayan higos. Con todo y eso yo me regocijaré. O sea, era como viendo lo imposible. Porque estaba aferrado a la palabra. Porque él decía, yo sé que aunque mis ojos estén viendo esto, yo sé que Dios nos va a ayudar y nos va a guardar. Y se aferró y así fue. A las palabras que Cristo ha dicho. Por ejemplo, cuántas veces nos hemos sentido solos, desamparados, como que no tenemos quien nos ayude. Tal vez le ha pasado a usted. Pero ahí es donde tenemos que aferrarnos a la palabra cuando él dijo. Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esa palabra la tenemos que aferrar, hermano, de tal manera creerla. Y el justo por la fe vivirá. Y vamos a vivir. Y vamos a pasar toda circunstancia aferrados a lo que tú dijiste, Señor. Señor, tú dijiste eso y yo lo creo, Señor. Y yo me aferro, Señor, a eso. ¿Se imagina usted? Cuando el Señor le dio las palabras a Abraham. Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham, tú, se quedó bien cómodo, pero sí. Y especialmente cuando miraba que Sara no daba hijos. Imagínese qué difícil, ¿verdad? Pero Sara y él se tuvieron que aferrar a las palabras que Dios les había dicho. Ustedes van a tener un hijo. ¡Wow! Entonces, hermanos. Dios está con nosotros. Y Dios nos está guardando. Nadie se salga de los caminos de Dios. Porque esté viendo cosas que a veces no entendemos. Cosas que usted no entiende. No diga, entonces esto no era verdad. No, la palabra de Dios no pasará. Es verdad. Vamos a Santiago capítulo 1 y verso 22. La palabra de Dios es un espejo. Me llamó mucho la atención eso. Santiago 1, 22. Hablando de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con la palabra de Dios también? Porque si tenemos la palabra de Dios, tenemos que practicar la palabra de Dios. Pero mire este ejemplo que pone Santiago. Aquí. Santiago capítulo 1, verso 22 al 25. Él dice así, en el verso 22. Sed hacedores de la palabra. Y no solamente oidores. Que se engañan a sí mismos. Los oidores. Si no son hacedores. Se engañan. Me llamó mucho la atención. Pero los hacedores. Y los oidores y hacedores. Esos no van a ser engañados. A mi modo de pensar. Porque están escuchando la palabra. Y la están practicando. Y la palabra se está llevando a cabo. Están viendo. Los resultados. De creer en la palabra. De aferrarse a la palabra. De ser un hacedor. Uno que practica. Y que oye la palabra. ¿Cuántas veces hemos oído nosotros. Que el oír la palabra. Que la fe viene por el oír la palabra. Muchas veces. O sea. Lo que le estoy diciendo. Es que tenemos que estar escuchando la palabra de Dios. O leyendo la palabra de Dios. Porque esa palabra. Nos va a dar fe. Viene fe. Imagínese. Y ya cuando la comenzamos. La fe hace que tenemos que practicar las cosas. Entonces cumple. Cuando uno oye. Cuando uno tiene fe. Y cuando uno practica. Hermano. Es como que surge. El milagro. Entonces dice el verso 23. Porque si alguno es oidor de la palabra. Y no hacedor. Es semejante a un hombre que mira su rostro natural. En un espejo. Pues después de mirarse a sí mismo. E irse. Inmediatamente se olvida. De qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta. La ley de la libertad. Y permanece en ella. No habiéndose vuelto un oidor olvidadizo. Sino un hacedor eficaz. Este será bienaventurado. En lo que hace. Entonces. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Aquí está diciendo. O está poniendo un ejemplo. Santiago. Referente al espejo. ¿Para qué sirven los espejos? Los espejos los usamos para vernos. A nosotros. A nosotros mismos. Tal y como somos. Si ese espejo. Bueno. Yo sé que. Todos nos hemos visto. De una u otra manera. En un espejo. El espejo. El espejo. El espejo. Refleja. Nuestro. Nuestro cuerpo. O la parte que queramos vernos. La va a reflejar tal y como está. Como es. Ahora. Si ese espejo. Está defectuoso. O sea. No sirve. No tiene una. Buena. Por decir así. Una buena resolución. ¿Verdad? Entonces. A ese espejo. Se le va a perder. No lo queremos. Perdemos de. Pierde su utilidad. ¿Para qué lo vamos a tener? Porque nosotros. En un espejo. Queremos saber. Exactamente. Cómo estamos. ¿Verdad? Cuando usted se levanta. En la mañana. ¿Cómo se levanta? Con los pelos parados. ¿Verdad que sí? Todavía con. Con las. Con los. La gaña. Dicen los hermanos mexicanos. Con los cheles. Decimos nosotros. Con esas cosas amaritas. Aquí. ¿Verdad? Y todo. Con los ojos. Estas veces. Todos hinchados. Ya le dije. Pelo parado. Todos demacrados. Y vamos al baño. Nos miramos. ¿Verdad? Y. Ese es nuestro rostro. Ese es nuestro rostro. En ese momento. Que nos acabamos de levantar. Entonces. ¿Qué hacemos? Por ejemplo. Yo que tengo barba. Aquí ya. Está más blanca. A ver qué. Cuando yo me miro al espejo. Entonces. Me digo. Ay. Tengo mucha barba. Ya. Ya me la tengo que cortar. El espejo me deja saber. Que ya tengo mucha barba. El espejo me deja saber. Si tengo algún golpe. Hace. Hace que mi esposa estuvo en Guatemala. Todavía tengo un poquito el ojo hinchado. Me salió. Me salió algo. Dentro del ojo. No sé. No sé si era un escupelo. Que le decimos nosotros. No sé cómo le llamarán en otro lugar. Pero por dentro. Tenía yo. Tenía algo. Algo. Y se me estaba hinchando el ojo. Y pues yo me iba a ver al espejo. Cómo. Cómo tenía. Cuando me vi. Pues que dije. Qué raro tengo el ojo. Y me lo vi. Y dije. Esto no está normal. Se me está hinchando el ojo. Y me está doliendo. Me está molestando. Pues llamé al doctor. Alemanuele. Me dio la medicina. Gracias a Dios. Pues se me fue. Todavía. Poquito. Tengo muy poquito. Pero me tuvo que ver en el espejo. Qué era lo que tenía. Incluso todavía voy al espejo. Me abro el ojo para ver. Y tengo una manchita ahí todavía. Que se tiene que ir. El espejo nos dice. Cómo estamos. El espejo nos dice. Nos deja ver. Lo que nosotros no podemos ver. El espejo. Usted lo puede usar para muchas cosas. Especialmente las mujeres. Verdad. Usan su espejo para. Para maquillarse. Para verse. Verdad. O para peinarnos también. Verdad. Ahí estamos bien. Que ya estemos bien peinaditos. Ahí está. Así. Ah no. Aquí nos aplastamos por acá. Verdad. Que los lentes estén bien. Los que nos usamos saco y corbata. Vamos. Verdad. Y nos ponemos la corbata. El nudo. Y nos miramos ahí. Que todo esté bien. Nos paramos en un espejo. Que el pantalón esté bien. Que no tenga una mancha. Mira. El espejo refleja todo lo que somos. Y lo que tenemos. El espejo es muy importante. Y el espejo viene siendo la figura de la palabra de Dios. Por eso Santiago decía eso. Acerca del espejo. Cómo nos tenemos que ver. Cómo nos arreglamos. Es cierto. Algunos necesitamos un poquito más de arreglo que otros. Verdad. Porque como le digo. Cuando nos levantamos. Verdad. Estamos todos demacrados. Pero usted. Mira las hermanas ahí cuando se levantan. Verdad. Uy. Uy. Entonces. ¿Qué pasa? Vienen ellas y comienzan a arreglarse. Se pintan. Verdad. Se da checha en su toquecito. Se arregla. Y ya les cambió el rostro. Ya. La que se levantó. Ya no es la que se fue al trabajo. O la oficina. O sus quehaceres. No sé. Ya cambió. ¿Sabe qué es eso? Entonces la palabra. Nos dice dónde estamos mal. Dónde hay algo malo. Verdad. Cuando. A veces nos salen unas ronchas. O es una espinilla. O algo. Ahí nos acercamos. Verdad. Ahí estamos. Qué raro esto. Pero si no hubieran espejos. No podríamos vernos nosotros realmente. Qué es lo que tiene nuestro rostro. O cómo nos miramos peinados. O cómo me puso el nudo de la corbata. Si la camisa me la puse toda mal. Entonces es importante el espejo. Pero estoy hablando ahora. Que ese espejo es la palabra de Dios. Qué tan importante es la palabra. Porque cuando tú vas a la palabra. La palabra te dice cómo estás. Pero el problema no es únicamente de los espejos. Si los espejos estuvieran malos. Verdad. Porque el espejo puede. Puede estar. Encontrarse. En perfectas condiciones. A veces. Como hay espejos que están chuecos. Pues no sé si usted ha visto algunos espejos. Que hay en las ferias. Que a veces. Si uno se mira más pequeño. Y que se mira más alargado. Y que se mira más. Usted ha visto esos espejos. Verdad. Que dan risa. Hasta uno se ríe. Verdad. Eso sería como una. Como una falsa palabra. Como algo falso. Que te está diciendo. Así estás. Verdad. Y un día yo me acercó a un espejo. Allá en. Aquí en el. En esto del Navy Pier. Y había un espejo. Donde. Donde usted se paraba. Y usted se miraba bien delgadito. O sea. Bien skinny hermano. Bien delgadito. Dije. A este espejo me gusta. Dije yo. Y hasta me tomé una foto ahí hermano. Dije. Y mire. Salí yo. Como cuando tenía. Veinte años. Pero esa no era la realidad. La realidad es que yo. No estaba así. Y muchas veces. Cuando no hay una palabra firme. Cuando no hay una palabra de verdad. Creemos a lo que. Otros nos dicen. O las mentiras del enemigo. Y no estamos así. A veces. Nosotros mismos. Nos engañamos a nosotros mismos. Nos queremos. Nos vemos. Yo soy bueno. Yo no hago esto. Yo no soy como el otro. Y yo aquí. Y nos ponemos. Nos ponemos nosotros mismos. Estamos pensando en nosotros mismos. Como muy buenos. Como muy santos. Pero el espejo. Que es la palabra de Dios. Es la que te va a mostrar. Como estás. No esos espejos. Que le acabo de hablar. Entonces. El espejo. Puede encontrarse. En perfectas. Condiciones. Pero si tenemos. Problemas de la vista. Tampoco daremos. Un buen uso. Al espejo. Porque si usted. No tiene buena su vista. Por ejemplo. Mire. Yo tengo que tener. Ahorita mis lentes. Para poder leer. Porque ahorita. Que me los quité. Aquí tengo mi. Mi tableta. Enfrente de mí. Usted no la mira. Pero aquí la tengo. Entonces. Yo aquí. Ya no miro nada. Aquí peor. O sea. Miro todo borroso. Cuando me pongo mis lentes. Ah. Qué rico. Ya puedo leer bien. Entonces. El espejo. Puede estar bueno. La palabra. Puede estar buena. Pero si tu vista. Está mala. No vas a poder leerla. Si tu vista. Está mala. Vas a criticar la palabra. En lo espiritual. Por eso es muy importante. Los ojos. Espiritualmente. Porque los ojos. Juzgan. Los ojos. Ven. Por eso. Hay un. Hay una palabra. Donde dice. Porque tu juzgas. Aquel que tiene. Un trocito. ¿Verdad? En su ojo. Y tu no te has dado cuenta. La grande. Viga que tienes. Porque hay mucha gente. Que está. Espiritualmente. Hablando. Sus ojos. No están bien. La palabra. Es correcta. La palabra de ellos. Es buena. Pero ellos la miran. De otra manera. Ellos la quieren exponer. De otra manera. Ellos le dan otro significado. Porque ya hay maldad. En su corazón. Porque ya. Y hay algo ahí. Que no. No está funcionando bien. Entonces. Sus ojos. No están bien. ¿Cómo ven tus ojos? O sea. El espejo está bueno. Pero tú también. Tienes que estar bien. Para recibir la palabra. Porque la palabra es buena. Repito. La parábola. Del sembrador. La palabra. Que recibieron. Los cuatro terrenos. Era una palabra. Buena. La palabra. No era la mala. El terreno. Era el malo. Como el terreno. Recibió la palabra. Esta palabra. Hoy la pueden. O estar oyendo. Miles de personas. Y pueden. Algunos de esos tantos. Pueden estar recibiendo. La palabra. Llenándose. Con esa palabra. Y creer. Pero otros no. Otros no. No tienen ese mismo. Espíritu. O deseo. O no la miran. De esa manera. Imagínense. Es tremendo. ¿Cómo vamos a ver la palabra? Entonces. Repito. También tenemos que ver. Nuestra. Nuestra vista espiritual. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo vemos la palabra? Tenemos que tener. Una visión. Clara. Si vamos a ver. Ese espejo. Para podernos ver bien. ¿Cómo estamos? Pero fíjese que. Ah. En Apocalipsis 3.17. Dice algo. Y le habla a la iglesia. De la odisea. El señor. ¿Verdad? Apocalipsis 3.17. Porque dices. Soy rico. Me he enriquecido. Y de nada. Tengo necesidad. Este es. Este es. Una iglesia. O es un. Es hablando. Tal vez. Individualmente. Es una persona. Que se siente cómodo. Que está bien. Dice. Soy rico. Me he enriquecido. Y no tengo. No tengo necesidad. De nada. O sea. Como quien dice. ¿Para qué quiero yo a Dios? ¿Para qué necesito la palabra? Yo no necesito nada. Y le contestan. Y no sabes que eres un miserable. Y digno de lástima. Y pobre. Y ciego. Y desnudo. Ciego. Por eso tomé este verso. Ciego. Habla de una ceguera espiritual. Te aconsejo que de mí compres. Oro refinado. Por fuego. Para que te hagas rico. Hay que comprar oro refinado. Ahí dice. Y vestiduras blancas. Para que te vistas. Y no manifiestes. Tu vergüenza. Hay que ponerse vestiduras blancas. Para la desnudez. Y colirio. Para ungir tus ojos. Para que puedas ver. Y colirio. Wow. Este necesitaba. Déjeme ver. Oro refinado. Vestiduras blancas. Para su desnudez. Y colirio para sus ojos. Tres cosas. Por lo que había dicho. Soy rico. Soy enriquecido. No tengo nada. Mucha gente que se le está olvidando la palabra. Piensan que porque ya son cristianos. ¿Verdad? Y no tienen que leer la palabra. Ya se la saben. Hermano. Los momentos difíciles vienen. Y la palabra. Si no la estás practicando. Se te puede olvidar. Deje de leer la Biblia. Se le van a olvidar los textos. Hermano. Deje de leer la palabra del Señor. Y se le van a olvidar los textos. Antes cuando usted sabía bien los textos. Hasta el capítulo. Hasta el libro. Usted decía. En tal, tal, tal. Y usted lo decía. Ahora que usted ya no ha leído la palabra. Ya. Ya. ¿Dónde está eso? Porque no está practicando la palabra. No la está viviendo. No está ahí para brotar. Que brote la palabra. Está fresca. La palabra de Dios. Necesitamos colirio para nuestros ojos. Fíjese que en la época del Nuevo Testamento. Hablando de los espejos. Se hacían los espejos típicamente de un material latón o bronce. Muy bruñidos. Aún los espejos más costosos eran primitivos. Comparados con los de cristal. Que no se fabricaron hasta el siglo XIV. Entonces cuando Santiago está hablando de espejos. Por favor. Quiero que piense. No en espejos como los que tenemos hoy. No. Eran de un latón. De una lata. Por decir así. De bronce. Que le daban bastante brillo. Le daban y le daban. Hasta que hermano. Más o menos. Ya la gente podía. Podía verse bastante. Alante el rostro. ¿Me entiende? Pero no. No era. Bien claro. Esos espejos. Daban un. Un reflejo. Oscuro. Y distorsionado. De la persona que los usaba. O sea. No era tan claro. Pero. Pero Santiago está diciendo. Que por lo menos se podían ver. Los usaban. Ya. Tenían que. Tenían que poner el espejo. Tal vez donde había mucha luz. Esa. Esa lata. Verdad. De bronce. Pulida. Bien. Verdad. Sí. Y tal vez en un lugar donde había bastante. Bastante luz. O no sé cómo. Y ahí se podían ver. Y ahí se. En aquellos tiempos. Porque no habían espejos. Como los que tenemos. Ahora. Ahora. Entonces. Los espejos modernos. En la actualidad. Nos ofrecen una imagen. Tan nítida. Que podemos darnos el lujo. De mirarnos. Por menos tiempo. La gente pasaba más tiempo. Mirándose. Aquel tiempo. Los espejos. Porque cuando no se miraba bien. Pasaban mucho tiempo. Para. Para poderse ver bien. O sea. Tenían más tiempo. Pasaban más tiempo. Hoy no. Hoy usted lleva un espejo. Y usted se mira perfectamente bien. Es como. Se recuerda cuando salieron los teléfonos. Con las primeras cámaras. Pero cuando se tomaba la foto. Ay la foto se miraba toda. Se recuerda. Dice usted no. No tiene muy. Eso se llama la resolución. Ahora ya entendemos eso. Pero mírenlos. Mírenlo ahora los teléfonos. Inteligentes de hoy. Que hasta tres cámaras. Tienen algunos. Cuando usted toma la foto. Esa foto sale. Pero. Bien nítida. Pues imagínese entonces. Ese ejemplo. Que está poniendo. Santiago. De esos espejos. Pero ahora tenemos. Los espejos mucho que mejores. La palabra de Dios. Es un espejo perfecto. Cuando usted y yo. Leemos la palabra. Hermano. O la palabra nos confronta. Nos dice la realidad. De lo que somos. Es una imagen nítida. La palabra es un espejo. Entonces el problema. No está en el espejo. El problema. Está en nosotros. El reflejo que vemos de nosotros. En las escrituras. Es absolutamente. Fiel. Y verdadero. Cuando la palabra. Te habla. Cuando usted dice. Uy Dios me habló. Es porque Dios. Te está diciendo. Esa es tu condición. Especialmente cuando. Cuando. Cuando tú vas. Y al espejo. Y te miras. Hermano. Uno se mira todo. Hay otros espejos. Verdad. Que. Que todavía. Tienen. Son. Con un. Con un. Como. Se acerca uno. Perdón. Y se ve uno. Bien bien. Yo creo que también. Los usan las mujeres. Para pintarse. Quitarse. No sé qué cosas. Unos redonditos así. Verdad. Que se ve. Como que fueran lupa. Vaya. Como una lupa. Que. Que engrandece. Verdad. Y se mira uno. Wow. Hermano. Uno mira todo. Se mira hasta los puntitos. Que tiene la nariz. Todo se lo mira ahí. Verdad. Todo. 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 Son excelentes. La palabra es mejor que eso. La palabra. Cuando te examina. Y te. Y el señor te habla. Te dice. Por eso es importante. Que nos aferremos a la palabra. Porque la palabra de Dios. Es verdad. Lo que. Lo que la palabra de Dios. Está diciendo. Entonces. Ah. Tenemos que hablar mucho de esto. Pero. El tiempo se nos va. Entonces. Así ve Santiago. Al que se expone a la palabra. Y no hace. Nada. Al respecto. Por ejemplo. No. En unos casos. Dice. Será. Eliminar. Un. Si tenemos el rostro sucio. Cuando usted se acerca. Un espejo. Usted. Verdad. Usted se limpia. Dice. Aquí tengo sucio. Cuántos de ustedes. Están comiendo. Y si están comiendo. Vamos a ponerle. Que esté comiendo. Usted algo con crema. Verdad. Algo así que. Especialmente. Los elotes locos. Verdad. Esos elotes. Esos que. Los elotes. Esos que les echan el quesito. Hasta ganan medio de uno. De uno. A ver si me preparan uno. Por ahí. Mis hermanos cocineros. No están. Un elote. De esos que le echan el quesito. El chilito. La mayonesa. Verdad. Y esos. Elotes locos. No sé cómo le llamarán. Verdad. Los elotes. Esos que. Que ahí está todo. Y cuando usted le da la mordida. Le queda todo aquí. Le queda. El qué. La crema. El queso. El chile. Y usted sigue comiendo. Usted. Ni cuenta. Se ha dado. Pero más de alguien que esté por ahí. Le dice. Hermano. Hermano. Ay. Ay. Perdón. Se limpia. Pero si no le dice a alguien. Usted no puede verse. Ese es como el espejo. La palabra de Dios. Y vas a ese espejo. Te vas a ver rápido. Pero le puse el ejemplo de alguien más. Que me gustó. Porque también alguien más. Puede ser la palabra. O puede ser alguien. Que te esté hablando de la palabra. En este caso. Yo. Te estoy hablando a ti. La palabra. Imagínate. Te estoy. Llevando a la palabra. Te estoy diciendo algo. Que la palabra dice. Qué tremendo. Ve qué importante. La palabra de Dios. Nos dice. Dónde debemos. Nosotros. De. De limpiarnos. Dónde están. Los sucios. Nuestra vida. Entonces. No es de sabios. Verdad. Llegar a un espejo. Mirarse. Y no hacer nada. Cuando hay suciedad. No es de sabios. Pero. Es de sabios. Ver. Y decir. Wow. Aquí tengo que hacer algo. Aquí se me encogió aquí. Voy a ponerme bien esto. Voy a. Verdad. Usted sabe. La palabra es así. Te dice lo que tú tienes que hacer. Entonces. Nosotros. Tenemos que poner en acción. O sea. En práctica. Por la fe. La palabra de Dios. Porque si no. No tendrá ningún efecto. En nuestras vidas hermano. Tenemos que practicar la palabra. Pero. Dejemos que la palabra nos examine. Nos diga. Como el espejo. Donde están. Nuestras deficiencias. Nuestros errores. Y entonces. Comenzar a practicarla. Eso es. Limpiarse. Dejar que nos limpie. Obedecer la palabra. La palabra de Dios. También es una lámpara. Según el salmo 119. Y verso 105. Dice. Lámpara es. A mis pies. Tu palabra. Y luz. Para mi camino. La palabra de Dios. Es una luz. Es una lámpara. Verdad. Con luz. Que va a alumbrar. Donde quiera que vayamos. Por eso. Tenemos que aferrarnos. A esa palabra. Y llevarla con nosotros. Hermano. Hoy la gente. Lleva más el celular. Para todos lados. Que la palabra de Dios. Así como llevamos el celular. A todos lados. Y no se nos olvida. O. La bendita máscara. Que ahora la tenemos que llevar. Para todos lados. Imagínense. Así tenemos que llevar. A un mejor. La palabra. De Dios. En nuestro corazón. Para que cuando el enemigo. Venga. Ahí la tenemos. Y no. No nos cambie. Nuestra manera de pensar. Ni mucho menos. Nuestra manera de vivir. Recuerden. Porque esta mente. Hay que renovarla. Con la palabra de Dios. Hoy van a venir. Muchas cosas. Que van a comer. Cosas que nos vamos a quedar. Tal vez. Y qué pasó acá. Pero la. Usted recuerde. Pase lo que pase. La palabra de Dios. Dice. Y yo me aferro a la palabra. Y esperaré. Y confiaré. En la palabra de Dios. Porque muchos van a ser confundidos. Muchos van a ser turbados. Por eso. Lo que dice. San Juan 14. 1. Verdad. No se turbe. Vuestro corazón. Ni tenga miedo. Wow. No debemos de turbar. No debemos de detenernos. Hermano. A ver lo que está pasando. No. Usted siga. Esto está pasando. La palabra lo dice. Vamos. Caminemos. No cuestionar. Y por qué. Y que aquí. Que eso nos detiene. Y podemos dudar. De la palabra de Dios. Entonces. Salomón nos aconseja. En Proverbios. Capítulo 6. Y verso 23. Dice. Proverbios 6. 23. Porque el mandamiento. Es lámpara. Imagínese. El mandamiento. O sea. La palabra de Dios. Es lámpara. Y la enseñanza. Es luz. Y camino de vida. Las reprensiones. Que te instruyen. Tres cosas. Menciona aquí. Salomón. El mandamiento. Es lámpara. Uno. La enseñanza. Es luz. Dos. Y el camino de la vida. Las reprensiones. Que te instruyen. Tres cosas. Pero todo está derribado. En la lámpara. En la luz. Cuánta luz tienes. Entre más luz. Que es la palabra de Dios. Ahora. Espejo. Es como. Es la palabra de Dios. La luz. Es la palabra de Dios. Cuánta. Cuánta más luz tengas. Van a haber menos tinieblas. En nuestras vidas. Entre menos luz. Tengamos. Va a haber más oscuridad. Más tinieblas. En nuestra vida. Por eso es que nosotros. Somos la luz. De la tierra. Somos la luz del mundo. Somos la luz de nuestra casa. Somos la luz de nuestro cónyugo. De nuestros hijos. Somos. Tenemos que ser la luz. En nuestro trabajo. Tenemos que ser luz. Para que las tinieblas. No nos. No nos opaquen. Nuestra luz. Es importante. El salmo 27.1. Dice. El señor. Es mi luz. Y mi salvación. A quien temeré. El señor. Es la fortaleza. De mi vida. De quien tendré temor. Si él es mi luz. Él es mi salvación. A quien voy a temer. Es importante. La palabra. Aquí. La palabra. La palabra. Es mi salvación. Y repetimos. Todo va. La palabra es Cristo. Es el verbo. Es. Es lo que hubo. Desde el principio. Él es. O antes de la fundación. Del mundo. Pero. Aquí donde. Leemos en Génesis. Capítulo 1. Y verso 1. Vamos a ver. Qué sucedió acá. En Génesis. Capítulo 1. Y verso 1. Hablando. De la luz. Hablando. De la lámpara. Que es la palabra. De Dios. El verbo. Escuche. Génesis 1. 1 al 4. Dice. En el principio. Creó Dios. Los cielos y la tierra. Y la tierra. Estaba como. Sin orden. La palabra. También es. Caos. La tierra. Estaba en caos. Y vacía. Y las tinieblas. Cubrían la superficie. Del abismo. Que. Las tinieblas. Estaban cubriendo. La superficie. Del abismo. O sea. Todo era. Un desorden. Y el espíritu de Dios. Se movía. Sobre la superficie. De las aguas. Pero entonces. En el verso 3. Dios vio todo ese desorden. Y ese desorden. No fue provocado por Dios. Hermano. Donde hay desorden. No está Dios. Donde hay caos. No. No lo ha hecho Dios. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de justicia. Y de luz. No de tinieblas. Y aquí vemos que la tierra. Estaba. Sin orden. Hoy el mundo. Está sin orden. O vamos a entrar a un periodo fuerte. Tal vez de. Que no hay un orden. El mundo está en. Caos. Pero en el verso 3. Dios dijo. Sea la luz. Oiga esto. Sea la luz. ¿Por qué la luz? Porque la luz iba a traer. Orden. Iba a alumbrar. Sobre las tinieblas. Y las tinieblas. Tenían que salir. Corriendo. Huyendo. Porque. Donde hay tinieblas. Hay falta de luz. Algo así como que dijo. Vi un. En algún lugar de eso. Donde creo que. No sé si fue Einstein. De niño. Que le estaban hablando acerca de la oscuridad. Y él dice. No. La oscuridad no existe. Lo que pasa es que donde hay oscuridad es porque no hay luz. Las tinieblas. Imagínense. Eso fue lo que él dijo. Ok. No es que haya oscuridad dijo. Sino que lo que pasa es que no hay luz. Tremendo. Tremendo para pensarlo. Porque imagínense hermano. Nosotros. Donde. Usted puede. Donde. Estar en una oscuridad. Usted puede estar en una oscuridad. Pero cuando usted. Prende una luz. Las tinieblas se van. No se quedan. Se van. Se van. Porque no pueden estar. Porque. Ha venido la luz. A alumbrar. Y por eso es la lámpara. Que hablábamos. Lámpara. Es a mis pies tu palabra. ¿Por qué? Porque. Las tinieblas. Quieren venir. Para que nosotros. No miremos nuestro camino. Nos tropecemos. Caigamos. No avancemos. Nos entra miedo. Pero cuando hay luz. La luz del señor. Saca las tinieblas. Nosotros éramos. Hijos de tinieblas. Estábamos sin la luz de Cristo. Pero cuando Cristo vino. Alumbró. Y sacó toda tiniebla. De nuestras vidas. Esto es tremendo. Señor. Cuando vio el caos. Que había en el mundo. Dijo. Sea la luz. Y hubo luz. Dice el verso 3. Verso 4 dice. Y vio Dios. Que la luz era buena. Y separó Dios. La luz de las tinieblas. Dijo. Pam. Ustedes se separan. El bien ya es mal. Como quien dice. Se separó Dios. Se separó Dios. Yo se lo he contado a usted. Una vez que yo. Estaba pasando un momento. Muy difíciles en mi vida. Y usted sabe que cuando. En la noche. Como en la noche. Trae algo. La noche como que. De miedo. Verdad. Y todo eso está oscuro. Y a uno le da como. Como miedo. Y ahí uno está ahí. Y comencé a. A tener un poco. De preocupación. Y entonces. Este. Se comencé a clamar a Dios. Y entonces. Puso algo. El Señor en mi corazón. Me dijo. Yo soy el Dios. Del día. Y soy Dios. De la noche. Wow. Dios es el Dios. Del día. Y Dios de la noche. Él también. Aleluya. Entonces. Si tú estás en el día. Estás en la noche. También conmigo. Mire. Cómo es Dios. Que nos da esa fortaleza. Ese es. Aferrarnos a la palabra. Si Dios dijo. Que iba a estar conmigo. No solamente. Cuando me vaya bien. Cuando me vaya mal. También Dios está ahí. Me voy a aferrar a su palabra. Y si algo está pasando. Y si algo va a pasar. Es porque él sabe. Por qué va a pasar. Y yo me aferro. A la palabra de Dios. Que él cubrirá. Que él me ayudará. Era como un ho. Un ho. Comenzó a aferrarse a la palabra. Y le venía. Y le vino. Y le vino. Y se aferró a la palabra. Al final. Mi hermano. Le contó. Aunque tuvo sus luchas. Estuvo. Pero él. Estuvo ahí firme. Estuvo firme. Y Dios la recompensó. Ay hermano. San Juan capítulo 1. Y verso 1. San Juan 1.1. Dice así. En el principio existía el verbo. Y el verbo es la palabra. La palabra siempre ha existido. En el principio existía el verbo. Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Wow. El verbo era Dios. La palabra es Dios. Jesucristo. Dios son Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de él. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Quién es ese él? Es el Señor Jesucristo. Es el verbo. Es la palabra viva. Es el que vino y tomó un cuerpo. Él es la palabra hermanos. En él estaba la vida. Y la vida era la luz. Oiga esto. De los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas. Y las tinieblas no la comprendieron. Claro. Todos aquellos que andaban en tinieblas. Y no dejaron que la luz brillara. No la entendieron. Y no la recibieron a la luz. La rechazaron a la luz. Pero todos aquellos que vieron la luz. La verdad. El verbo. Y la recibieron. Las tinieblas se fueron de ellos. Qué tremendo. Eso está hablando. De que hay gente que no quiere la luz. No quiere a Jesucristo. No lo va a recibir. No se preocupe hermano. Porque van a haber otros muchos. Que sí van a venir a la luz de Cristo. Que el Señor va a brillar. Y por eso es importante que vemos la palabra. Porque nosotros somos la luz del mundo. Vamos a ir terminando. La palabra de Dios es una espada. Ya le dije la palabra de Dios. Vamos a ver cuántas cosas hemos hablado de la palabra de Dios. Tenemos que guardar la palabra. Eso es lo que hablábamos. Guardar la palabra y aferrarnos a la palabra. La palabra de Dios es como un espejo. La palabra de Dios es una lámpara que nos alumbra. Y la palabra de Dios ahora es una espada. Si me acompaña a Hebreos capítulo 4 y verso 12. Muy clara aquí la palabra donde dice en Hebreos 4 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu. De las coyunturas y de los tuétanos. Y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada oculta a su vista. No hay cosa creada oculta a su vista. Sino que todas las cosas están al descubierto. Y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La palabra de Dios. De estos poderosos textos que lo hemos leído muchas veces. La palabra es una espada. ¿Por qué? Porque la palabra cuando tú la estás recibiendo. Recibiendo te va a escudriñar. Cuando Dios quiera hacer cambios en tu vida. Va a meter a esa espada de doble filo. Y la palabra te va a decir dónde debes de cambiar. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Por eso es que no sueles de oírla. Es dejarla que la palabra entre. Y que la palabra te escudriñe todo. Como dice aquí. Llega. Penetra hasta la división del alma y del espíritu. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, la palabra de Dios. Dios sabe todo lo que hay aquí. Y si nosotros no dejamos que la palabra de Dios nos cambie. ¿Qué nos va a cambiar? Por eso es que tenemos que aferrarnos a esa palabra. Porque esa palabra no nos viene a hacer daño. Esa palabra cuando entra no hace daño. Hermano. Causa. Tal vez dirá. Cuando le abra la palabra. Mire. Yo no sé cuántas veces a usted el Señor lo ha disciplinado. Lo ha corregido. Pero cuando Dios corrige, hermano. Es rico porque uno sabe. Tengo un padre. O sea, me está corrigiendo. Es verdad. En ese momentito como que uno se siente todo mal. Pero al final sabes que esa palabra también va a traerte gozo. Porque te va a decir. Así estás. Arréglate. Es el espejo que te está diciendo. Aquí hay esto. Aquí hay esto. Aquí hay esto. Bueno. Límpiate. Quítate esto. Pues. El espejo. Ya para terminar. El espejo te va a decir. La palabra te va a decir. Y me va a decir a mí. Donde tenemos que cambiar las cosas. Pero ahora nosotros somos los que tenemos que cambiar eso. Como quien dice. El espejo solamente me dice. Donde yo tengo áreas donde tengo que cambiar. Donde estoy despeinado espiritualmente. Donde necesito un poquito de arreglo en los ojos. Donde tengo que recortarme aquí. Donde tengo que. ¿Verdad? Abotonarme aquí mejor. La palabra solo me lo dice. Me lo muestra. Pero la palabra no va a hacer nada. Si tú no haces. Las demás cosas. Si tienes aquí una mancha. El espejo no va a bajar. Y te va a limpiar. Eres tú el que tienes que agarrar una servilleta. Un pañuelo o agua. Y limpiar. Eres tú. Esa es la palabra. La palabra te dice. Eso es. Oír. Oh. Me está diciendo. Pero prácticala. Oh. Lo tengo que hacer ahora. Es cierto. Gracias. La palabra me dijo y me ayudó. Si me estoy explicando hermano. Entonces la parte es. Que nosotros tenemos que hacer nuestra parte. De accionar. De tener fe. Porque. No solo se trata de ser oidores. Sino. Hacedores de la palabra. Jesús. Tal vez le dijo a muchos. Como se lo dijo a la mujer. Adúltera. Te perdono tus pecados. La palabra la confrontó. La liberó. Y le dijo. No peques más. Hasta ahí. A la mujer le tocaba. Que hacer su parte. De no pecar más. De apartarse de las cosas. Que estaba haciendo. Así como a todos. Señor nos rescató. La palabra llegó. El espejo llegó. Y nos dijo. Como estábamos. Nos arrepentimos. Y nos dije. Esto es lo que tienen que hacer. Y no lo hagan más. Estas otras cosas. Ahí nosotros. Si las queremos seguir haciendo. O no. Pero la palabra de Dios. Es poderosa. Aférrese. A la palabra del Señor. Y en estos tiempos. Como le. Como. Le he venido diciendo. En estos tiempos. Necesitamos. Más que nunca. Aferrarnos a la palabra. No hay para donde. Es la palabra de Dios. La que nos va. Queremos. Correr para acá. Use la lámpara. Es la palabra de Dios. Se lo. Creo que también se lo. Enseñaba el domingo. Si no me equivoco. O el viernes pasado. Acerca de Israel. La columna de fuego. Y la columna de nube. Si no se movía. Ellos no se movían. Era una alianza. La luz los alumbraba. De noche. Vamos. Que tremendo hermano. Estos los ejemplos. Los ejemplos que vemos en el antiguo testamento. Es la palabra. No sé qué estás pasando. No sé hermano. Realmente no sé. Usted que me está viendo. Otros diferentes estados o países. De la nación. Eso en otro estado. En otra ciudad. O si está. En otro país. En otro continente. La palabra de Dios. En la misma. No cambia. Y es poderosa. No ha perdido su valor. Al contrario. La palabra de Dios es. Lo más hermoso que tenemos. La palabra. Creer la palabra. El verbo. El Señor. Conjuguemos eso. Con la oración. Con la oración. Y la fe. Y la fe. Como que. Vamos a orar. Con fe. Y la palabra. Ponerla en obra. Entonces. Saldrán. Bombas de nosotros. Nadie podrá detenernos. Porque. Aferraos. A la verdad. Que es Cristo. Aferraos. A su grande amor. A su grande misericordia. A otras cosas. Que nos debemos de aferrar. Al amor de Dios. Me aferro al amor. Me aferro a la misericordia de Dios. Me aferro a la palabra de Dios. ¿Sabe quién se aferró? A la fe. Aquella mujer que dijo. Si tan solo tocar el borde de su manto. Se aferró. Dijo. Yo voy a llegar. Yo lo voy a hacer. Y yo voy a tocar. Se aferró. Se agarró. De esa. De ese valor. De esa. De esa fe. Que tuvo en ese momento. Y tocó el borde del manto. El Señor. Y cuando lo tocó. Se activó el poder de Dios. Se activa. Porque Dios ve esa fe. Dios ve que creemos en Él. Hermano. Yo sé que. Que a veces. Para. Para. Para algunas personas. Es difícil. Lo que estoy hablando. De aferrarse a la fe. Cuando. No miran. Una salida. Cuando no miran. Que las cosas van bien. Pero. ¿A quién más iremos? Miren lo que dijo Pedro. ¿A quién más iremos Señor? Porque Jesús les preguntó. En una ocasión. Cuando. Cuando mucha gente. Lo comenzó a dejar. Porque no le entendían. La palabra. Pensaban que la palabra. Era muy fuerte. Y se comenzó. Y se comenzaron a ir. Muchos de ellos. Entonces los discípulos. Preocupados. Que la gente se estaba yendo. Le dijeron. Señor. Se están yendo. Y Jesús les dijo. ¿Se quieren ir ustedes también? ¿También? Y Pedro. Contestó. Sabiamente. ¿A quién iremos? Si sólo tú. Oiga lo que Pedro dijo. Si sólo tú. Tienes palabras. De vida eterna. Sólo él. Ahorita no se aferre a su dinero. No se aferre a su trabajo. No se aferre. A su conocimiento. No se aferre a que. A lo que usted se ha aferrado. En su vida. Aferrese a Cristo. Aferrese a la palabra. A la misericordia. El amor de Dios. Que la palabra. Sea la que lo sostenga. Porque con la palabra de Dios. Se hicieron los cielos y la tierra. Con la palabra. Sea la luz. La palabra salió. Y la luz vino. Sea hecho esto. Se han hecho los animales. Sea hecho el mar. Sepárese las tiniebles de la luz. Todo era la palabra. La palabra. La palabra es la que hace. Aferrarnos a la palabra. Si la palabra viene de Dios. A ella me aferro. A ella le creo. Porque ella me va a ayudar. Es mi refugio. Lámpara es. A mis pies tu palabra. O sea. La voy a llevar siempre. Aquí. Porque ella me va a alumbrar. Es el Espíritu Santo. Ahora. Porque los. El Espíritu. También nos ayuda. Jesús. Me gustó mucho. Lo que estaba leyendo. Que usted ya lo conoce. Cuando Jesús le dijo. Yo no los voy a dejar huérfanos. Eso me. Me tocó. Tanto hermano. Porque los discípulos. Estaban tristes. Porque Jesús se iba a ir. Y el Señor le dijo. No, no, no. No, no. No mis hijos. Yo no los voy a dejar huérfanos. ¿Sabe qué les dijo? Yo no los voy a dejar sin padre. Ustedes se van a quedar acá. Pero yo haré morada con ustedes. Vendremos el padre. Y yo vendremos a ser morada. Ustedes no van a estar huérfanos. Estaré con. Esa es la confianza de la palabra. Jesús dijo. Él dijo. Y así va a ser. Jesús dijo que viene. Y así va a ser. Jesús dijo que íbamos a tener momentos de tribulación en el mundo. Lo dijo. Amén. Lo creo. Pero Él dijo que confiáramos en Él. Porque Él ya venció al mundo. En la cruz del. En la cruz del Calvario. El Señor. Hizo pedazos al enemigo. Ahí en la cruz hermano. Ahí lo destruyó totalmente. El enemigo no tiene. Nada que ver con nosotros. Nos tira sus dardos. Nos quiere asustar. Pero en la cruz del Calvario. El Señor hizo pedazos al enemigo. Por eso también dijo. Consumado es. Ya está hecho. Ya está hecha la obra. Yo voy a confiar en esa palabra hermanos. Y le motivo en el nombre del Señor. A que se aferre a la palabra. Pero tiene que leerla. Y tiene que practicarla. Tiene que tener fe. Búsquela porque va a encontrar palabras poderosas. Y aferrese a esas palabras. Señor tu palabra dice. Que no hay justo desamparado. Ni su simiente que mendigue pan. Cuando usted no tenga tal vez. Que comer o algo. Aferrese a esa palabra. Tu palabra dice. Tu palabra dice Señor. Tu palabra dice. Él no miente. Él no es hijo de hombre para mentir. Sus palabras son veraces y poderosas. Padre en el nombre de Jesús. Gracias Señor. Que hoy nos aferremos más que nunca. A tu palabra. Aunque. Aunque el mundo se esté destruyendo. Aunque no entendamos lo que está pasando a veces. En esta mente. Nos aferramos a tu palabra. Que tu palabra es verdad. Y que tu palabra se está cumpliendo. Y que nosotros. Solo debemos de poner nuestra fe. Y nuestra confianza en ti. En el nombre de Jesús. Ruego por cada uno de mis hermanos. Para que Señor hoy más que nunca. Aferraos a tu palabra. Leyendo la escritura. Atesorándola. Como tú dijiste. Mi madre y mis hermanos son aquellos. Que guardan mi palabra. O que obedecen mi palabra. Ayúdame a mí. Para obedecer tu palabra. Ayúdame a mí. Para practicar tu palabra. Ayúdame a mí. Para oír tu palabra. Y ayúdame a mí Señor. Para ponerla en práctica. Para ser hacedor de tu palabra. Oidor de tu palabra. Y fe. Para creer y activar. Señor. En tu nombre Jesús. Porque ese es el nombre que nos has dejado. Tu nombre Jesús. Es poderoso. Toca hoy a mis hermanos. Cualquiera que esté pasando problemas. Que crea en tu palabra. Que se aferre a tu palabra. Señor. Y que te busquemos más que nunca. Y muéstranos. En tu palabra. Cada día más. La verdad. Confirma tu palabra a nosotros. Quita todo temor. Todo miedo. Quita todo aquello que el enemigo nos quiere venir a decir. ¿Y dónde está tu Dios? Como le decían a David. A ver. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? David tenía unas luchas tremendas. Él decía. Me dicen. ¿Dónde está tu Dios? Cuando lo miraban hermano. Que. Que. Andaba. No que andaba mal. Sino que le estaba yendo mal a él. No que andaba mal David. En pecado. No que. Había momentos malos para David. Y le decían. ¿Dónde está tu Dios? Wow. Y muchas veces el enemigo. Cuando estamos en momentos difíciles. ¿Dónde está Dios? A ver. ¿Dónde está? Ahí es donde tiene que aferrarse a la palabra. Y decir. Señor. Tú estás conmigo. Como dijo. Oh. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que. Eso es aferrarse. A la palabra. A una verdad. Yo sé. Que mi Redentor vive. Y con estos ojos le veré. Yo sé que esto que estamos pasando. Ya va a pasar. Y veremos la gloria de Dios. Y él se va a manifestar. En el nombre de Jesús. Padre gracias. Damos gracias por mis hermanos. Por cada uno Señor. Y pido que. Este viernes. Este miércoles. Este jueves. Este sábado. Este domingo. Sigas dando la palabra. Bendiciendo a tu pueblo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Amén. Mis hermanos hermanos. Dios me los bendiga. Que más le puedo decir. Como dice el coro. Si tenemos a Cristo. Lo tenemos todo. Amén. Si lo tenemos a Él. Lo tenemos todo. Si Él es nuestro Dios. Él se ocupará. De todas las cosas nuestras. Pero manténgase usted firme. Creyendo. No se mueva a ningún lado. Créale al Señor. Estamos orando por el día de mañana. Por favor. Verdad. Será la. Un día donde se estará. Nombrando. Al nuevo presidente. Estamos orando para que todo esté en paz. Todos estemos tranquilos. Y que Dios nos ayude. Que Dios nos dé la fortaleza que necesitamos. En el nombre. De nuestro Señor Jesucristo. Dios hará. Grandes cosas. Con la iglesia. Y vamos a creer al Señor. Firmes. Y adelante. Que Dios los bendiga. Buenas noches. Bendiciones. Y pues. Cristo viene pronto. Amén.